Muy buenas amigos, bienvenidos a Villarubia de Santiago, una estación que se encuentra en la línea Madrid-Cuenca. Como ven, cuenta con dos vías, una vía sin servicio y este es el edificio que tiene el apeadero, ahí lo ven, el estado en el que se encuentra, lleno de pintadas, porque los amigos del EFRAI les ha dado. Características de esta línea, esta línea no cuenta con catenaria y no cuenta con excesivos trenes, pero aún así se sigue manteniendo porque hace un buen servicio público, a pesar de que estas poblaciones necesarían más trenes también para tener más vida, así que desde luego está muy interesante ver dónde está situado, pues como ya les he dicho, se encuentra en un polígono industrial y así que aquí mucha gente no nos vamos a encontrar. Pero bueno, desde luego merece la pena darse una vuelta y ver un poquito pues el patrimonio ferroviario de nuestro país. Nosotros aquí en Play Music, en Nani y su cámara, vamos a seguir mostrándote otros muchos lugares en esta jornada de reportaje que tenemos de hoy, así que no te lo pierdas porque seguro que todo lo que te vamos a mostrar va a ser de tu agrado. Hasta dentro de un ratito y te sigo contando otras muchas cosas. Como dato curioso, esta línea cuenta con nada más y nada menos que 33 estaciones. Su inicio está en Madrid y su final en la estación Valencia Norte. Los servicios son regionales y la flota es la 592, 598 y 599. Una línea que desde luego es muy pero que muy interesante para visitar. La duración aproximada es de 6 horas y 18 minutos entre Valencia y Madrid, de 3 horas en los servicios de entre el trayecto de Valencia a Cuenca y 2 horas y 54 minutos si se hace desde Madrid a Cuenca. Una ciudad que desde luego merece mucho la pena visitar. Además, como dato curioso, te cuento que esta línea, como ves en la imagen, no cuenta con catenaria. Muchas de las estaciones se encuentran pintadas, como ves en las imágenes, algo que es una pena. Muchas personas optan por irse a vivir a estas zonas en las cuales se vive mucho mejor. Es una pena ver el abandono de estas estaciones y lo desangelado del panorama, como puedes ver en estas imágenes. Pero muchas personas optan por irse a ir a estos lugares porque desde luego son mucho más económicos. La pena es que la administración no haga nada por mejorar esta línea que desde luego está muy pero que muy bien. Estos pueblos tan alejados con esas estaciones que no cuenta ninguna con un techo. Imagínense esperar al tren cuando está lloviendo. Ese ambiente tan desangelado que nos encontramos y la poca conservación por parte del gobierno, desde luego hace que sea una pena. Merece la pena que se dé una vuelta y hagan fotografías. Es una ruta ideal para visitar y ver nuevos lugares y hacer fotos de sus estaciones. Que por cierto, sus edificios están muy bien. Lo único que ninguno cuenta con una máquina para comprar billetes. Pero bueno, por lo demás y tampoco cuentan con nadie que nos pueda atender. Algunos de estos edificios los han comprado particulares en los cuales viven en estas estaciones como la que ven ahí de Noblejas donde vivía una persona. Desde luego de lo más interesante. Ahí ven que está en un perfecto estado. Digo que bueno, las pintadas. Y que al demás, el pueblo desde luego está muy bien. Donde al demás encontramos vivienda muy asequible. Nos vamos a Cuenca. Bienvenidos a Cuenca. Cuando estuvimos grabando este reportaje, la estación se encontraba en Obras. Y es una estación que ha perdido viajeros por la alta velocidad. Les quiero contar datos curiosos de Cuenca que seguro que van a ser de su agrado. Por cierto, su estación cuenta con abarcamiento. Y desde luego es una estación que por dentro es muy bonita. Aunque por fuera es un edificio. La verdad es que deja bastante que desear. Pero bueno. Pues nada, ahora estamos en Cuenca. Te quiero contar datos curiosos de esta ciudad que desde luego te van a encantar. Puedes visitar sus casas colgantes que desde luego son muy bonitas. Puedes llegar en la línea Madrid-Cuenca en un viaje que desde luego te va a encantar. El prefijo telefónico es el 969. Y los habitantes en el 2017 eran de 54.876 habitantes. Así que desde luego visita. Por cierto, visita Cuenca. Porque al demás nos dio un poquito de miedo el puente que ven ahí. Porque es que era muy alto. En Dani y su cámara seguimos recorriendo más lugares. No te lo pierdas. Ya sabes que estamos en Twitter y en Facebook. Muy buenas amigos de Dani y su cámara. Bienvenidos. Nos encontramos en la estación de Castillejo de Añover. En la provincia de Toledo. Y les voy a contar en este reportaje el abandono que está sometida esta estación. Por aquí actualmente pasan los trenes sin parada. Y vamos a ver en este reportaje el mal estado en el cual se encuentra esta estación. Y lo poco que cuidamos las infraestructuras. Infraestructuras que han sido hechas con poco sentido y que han acabado, como podéis ver, totalmente abandonadas. Por aquí pasan diariamente trenes sin parada. Y además en la zona nos encontramos la estación de Algodor. Que en la actualidad también se encuentra abandonada. Nos encontramos un edificio que está pues totalmente caído. Cristales por ahí tirados. Naranja, Coca-Cola, las cosas de estas por aquí tiradas. Si seguimos pasando por aquí. Vamos a ir viendo por aquí. Aquí vemos pintadas. Vemos como ven aquí pues hay pintadas y cosas. Gente que ha hecho fuego. Gente que bien ha tenido que dormir aquí. Aquí seguimos aquí viendo cosillas por aquí. Y aquí vemos un tren de cercanías totalmente abandonado. Si se van fijando. Vamos a ir bajando por aquí. 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 Y aquí ven pues este tren abandonado. Que han quitado todos los asientos. Y todas las cosas así pues que había en el tren. Y eso pues las han ido quitando y las han ido rompiéndolos. Y como ven pues los grafiteos pues como siempre siendo de las suyas. Este es un tren de cercanías. En la estación de Algodor al demás nos encontramos también los trenes abandonados de Renfe. Lo que pasa es que cuando hemos estado pues no hemos podido entrar y ya no había apenas trenes. Por esta estación Castillejo de Añover. Era una estación que pertenecía a la cementera CEMEX. Además como curiosidad os puedo contar también que esta estación ya hace muchísimos años que está abandonada. Y sin ningún tipo de interés. Por parte de las administraciones pues al día de hoy pues parece ser pues que lo único que viene gente pues es hacer fotos. Y como hay gente pues hacer el gamberro y hacer el botellón. La verdad que es una lástima encontrarnos esta esta estación tan desolada. Pero bueno nosotros aquí en Dani y su cámara pues te hemos mostrado así algunas cosillas y eso. Y te seguiré mostrando más curiosidades en este reportaje nuevo de esta temporada de verano.